Se mantiene en parte el operativo de seguridad que mostrábamos ayer aquí en la sede de AMIA. Como podés ver, hoy ya sin tanta presencia de vehículos especiales, pero sí con un cierre importante de tránsito, ¿no? Desde la avenida Corrientes hasta la avenida Córdoba, todo el tránsito de la calle Pasteur está cerrado al tránsito y lo mismo va ocurriendo con las calles laterales. Algo similar a lo que contábamos ayer, tanto la calle Lavalle, Tucumán, la calle Viamonte, todas esas calles laterales a la altura de Pasteur están cerradas para la visita del Secretario de Estado que va a ocurrir a las 10 de la mañana y que va a llevarse adelante en la Plaza Seca que tiene el edificio de la AMIA. Allí va a haber un homenaje de parte del Secretario de Estado Mike Pompeo y a partir de allí se va a trasladar al Palacio San Martín para una actividad con cancilleres de todo el bloque latinoamericano que tiene muchísima relevancia y sobre la que daba alguna precisión ayer Patricia Bullrich en una entrevista que le hacíamos cuando terminaba el homenaje a las víctimas a 25 años del ataque terrorista a la sede de la AMIA. Ella decía que esta decisión del gobierno argentino de incluir a Hezbollah como una agrupación terrorista no tenía demasiado sentido si no lo refrendaban los otros países latinoamericanos. Ella decía que es imposible llevar adelante una pelea solamente en nuestro territorio. Tiene que haber una colaboración entre todos los países para que esto tenga algún tipo de efecto. Bueno, lo que va a ocurrir hoy es que 20 cancilleres van a firmar un acuerdo similar en este segundo encuentro ministerial relacionado con el terrorismo porque el foco de la visita de Mike Pompeo en la República Argentina tiene que ver justamente con esto, con el terrorismo y con tomar acciones para detener el terrorismo en Latinoamérica. Por eso, después de la visita que va a llevar adelante aquí en la sede de AMIA a las 10 de la mañana, va a ir al Palacio San Martín. Allí se va a llevar adelante este encuentro con los cancilleres y después almorzará con el presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Es una visita muy corta, menos de 24 horas de Mike Pompeo, el secretario de Estado aquí en la República Argentina y después se va a trasladar a Ecuador para seguir con esta gira que, como te digo, tiene como eje básicamente hablar sobre el terrorismo. Obviamente que no es una casualidad que la visita se inicie en la República Argentina y 24 horas después del 25 aniversario del atentado a la AMIA. Esto se había acordado en diciembre en el primer encuentro ministerial para hablar sobre terrorismo en el hemisferio occidental y el homenaje tiene que ver con poner esto también en foco. Hablar de terrorismo en Latinoamérica partiendo desde este lugar. 25 años después del atentado a la AMIA, 25 años sin justicia en la República Argentina, esta decisión de reunir a todos los cancilleres y de llevar adelante la firma de este documento conjunto condenando a Gisbola. Gracias. 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 Gracias.